El pescado picudo es uno de los más apetecidos por muchos manavitas, pero actualmente a su escasez en los mercados se suma su alto costo. Por ejemplo, en la Plaza Central de Puerto Viejo se expende a 8 dólares, cuando normalmente su precio fluctúa entre los 3 dólares con 50 centavos e incluso 5. Johnny Pillay, presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Mariscos, explica que lo reciben a alto costo desde los proveedores. A 5.25 se compra en manta, el que compra en manta, al que trae de afuera a la playa, él viene para acá, viene en carro, aquí nosotros ya lo estamos comprando casi como a 6.70, 6.80. Un picudo de dos quintales, le sacamos cuero y sangre, nos bota 60 libras, 70 libras de desperdicio en dos quintales de pescado. Sin embargo, hay otras opciones que ofrecen los vendedores, a fin de saciar la necesidad del comprador. Un buen producto que nos ha llegado, Murico, tenemos la albacora, camarón, filete, fresco, calidad de producto, fresquito el camarón, a 3 dólares le vendemos albacora, pero tenemos este camarón de 3 dólares, de 4 y hasta de 4.50 hay un camarón grande, también hay buen camarón de marayorita. Los comerciantes indicaron que esperan que los costos del picudo bajen, pues esto no ayuda ni a ellos ni a quienes a diario llegan a buscar este tipo de producto.